Shalom. Durante las fechas del Año Nuevo Etíope, en el cual, en este año para nosotros el 2015, fue celebrado el 12 de septiembre, porque entramos al Año de Juan, la Gracia de Ya. Los previos tres años anteriores, el Año Nuevo Etíope, es guardado el 11 de septiembre. Así es que, el año que entra, empezamos con el Año de Mateo, en el cual, otra vez, el Año Nuevo Etíope va a ser guardado el 11 de septiembre. Igualmente, el año que sigue de ese, que es el Año de Marcos. Incluso el año que sigue del Año del Marcos, que viene siendo el Año de Lucas, va a ser guardado el 11 de septiembre. Y cuando finalice ese año, entraremos de nuevo al Año de Juan, en el cual, otra vez, se va a guardar el 12 de septiembre. Así es que, cada cuatro años, la celebración del Año Nuevo Etíope es, debe ser el 11 de septiembre, se guarda el 12 de septiembre. Bueno, solamente un comentario acerca de eso. El comentario, en el cual, se nos mencionó que sería una buena idea, sería una cosa buena, presentar acerca del calendario, para aprender nosotros como Rastafari un poco más sobre él. Hoy, no lo hicimos. Y la razón que estoy explicando esto, es para que sepamos cómo trabaja el Espíritu. Para que sepan que, a veces, las cosas no son inmediatas. Pero, con el tiempo, y, recibiéndolo en la fe que se nos ha entregado, reconocemos todas las cosas por lo que son. Hoy, aprendemos que, hubiera sido un poco complicado, y, tal vez, hubiera sido algo difícil, presentar. Y, no era el tiempo apropiado para hacerlo. Para, y, la cosa es que, esto es algo sencillo. El calendario es algo muy sencillo, muy fácil de entender, cualquiera lo puede hacer. Pero, es muy importante tener una ayuda visual, la cual nos pueda, nos pueda dar orden, y dirigir correctamente, la información que estamos recibiendo a través de una ayuda visual. Así es que, escuchamos la información, pero, apoyada, con una buena visión. Nos ayuda a hacer un buen sentido de lo que se está hablando. Y, estoy muy seguro que, sin esa ayuda visual, hubiera sido algo muy confuso. Aunque, no tengo duda que muchos, de todas maneras, lo hubieran entendido. Es mejor presentarlo hoy, este día, en el cual, por pura casualidad, pero en espíritu y en verdad, no es casualidad. Solo es la obra del más alto, y así trabaja él. Las cosas se hacen a su tiempo. En otras palabras, no se desanimen si, si no respondemos a, a un requisito, eh, de, inmediatamente. Las cosas son mejores hechas, a su perfección, cuando son guiadas en el espíritu. Y cuando, somos pacientes, o ejercemos paciencia, que crece la fe. Hasta el momento, en el cual sea el tiempo de él, quien es el que él es. Quien decide, a cual tiempo es el, el correcto. Algo curioso. Ah, el día, ni la hora. Nadie sabe, ni los ángeles de los cielos. Solo, el Padre. Nuestro Padre Santo. Muy curioso, tiene mucho que ver con, con, eh, la fecha en la que nos encontramos, con los estudios recientes. Muchas otras cosas. Pero, esto nomás testifica a, al hecho que esto es lo que es, y no puede ser nada más. Entonces, así es que resulta que, hemos, sin hacerlo a propósito, sin siquiera acordarnos que, que esto era, algo que se nos había pedido. No lo hicimos por ninguna otra razón, sino porque, algo, nos nació por dentro, que nos llevó, a crear esta ayuda visual. De hecho, no es ni para esto, pero vemos que lo podemos utilizar, para empezar a entender, con más detalle, el calendario. Y de una forma que va a aplicar a nosotros, llamado Rastafari. Es algo, muy hermoso, diríamos nosotros. Ahora, de hecho, tengo que agregar, que esto ni siquiera era, lo que resultó ser. Porque, al principio, solamente era, ah, estábamos intentando dibujar el tabernáculo. O, más bien, eh, sí, el tabernáculo. Algo que representara el tabernáculo, y, y la mujer en el tabernáculo. Siendo que, por casualidad, en error, pero movidos en el espíritu, habíamos, eh, hecho un dibujo, en el cual dibujamos, se podría decir, ah, las cortinas, y la corona. Esa escena, eh, esa escena que se ve, eh, alrededor de, del trono, imperial, de Etiopía. Que es una representación de, eh, el lugar más santísimo, dentro del tabernáculo. Entonces, apareció la cara de, de su majestad, y apareció la cara, y apareció Jesús Cristo en la cruz, y todo. Nos dio una buena idea, y como lo hicimos, eh, tal vez algunos lo han visto en otros videos. Eh, decidimos hacer lo mismo con la mujer, para representar a la mujer, en la misma forma. No nos salió, aunque, bueno, sí pudíamos haber continuado y hacer lo que funcionara. Pero, como dijimos, el espíritu nos movió a finalizar de la forma en la cual lo hicimos. Y, a final de cuentas, resultó ser lo que vamos a utilizar para nuestra guía visual. Para aprender este tema acerca del calendario. Así es que, para esta presentación, nos vamos a limitar a dos puntos, eh, principales. Nosotros, como, llamados, fieles y verdaderos, Rastafari, hebreos, etiopes, de Israel, cristianos, igual que judíos. Nosotros, celebramos, dos años nuevos, durante el año. El año nuevo, etiope, que acaba de, que, acaba de ser, el 12 de septiembre, para nosotros, el año 2015. Esto, es el inicio, del calendario, civil. De hecho, en el, eh, para los judíos que dicen ser, ellos lo guardan, septiembre 26, creo que, que fue este año. Y, disculpen, pero esto testifica el hecho que, mi atención, no está en, en el ritual, y en la tradición, sino vivir en el espíritu del momento. Ahora, la sociedad de león de juda, sí, sí, lo guardó, estuvimos en comunicación durante todo el tiempo, todos los días festivos estos. Pero, mi atención, es a lo que me refiero, mi corazón, está principalmente, en estar en unión, con el que me ha llamado, para así servir, a quien he sido entregado. Y, es, es, la verdad, la costumbre y la tradición, se las lleva el viento, pero el espíritu es, se lo lleva a quien, a quien es tan ligero como una pluma, se podría decir. Y un corazón, un corazón ligero y no pesado. Así es que, en estos tiempos, como en los tiempos de Noé, es importante desahogar el peso, de la profundidad del alma, y dejarse llevar en el espíritu. Así no ser atrapados en el pecado, que es un ciclo eterno de equivocación, de error. El error está en no querer corregirlo. Entren a los, a la revelación del tiempo. Rastafari en Cristo, movidos en el espíritu, en verdad. No es cuantas equivocaciones hayas hecho, es si decides corregirlas. Nuestros puntos de vista, nuestras religiones, nuestras prácticas, se han demostrado ser erróneas. Entonces, lo que es de beneficio es moverse, o dejarse llevar en el espíritu de los tiempos, para vivir en la vida. Y no estar presos a una letra muerta. Así es que, eso es eso. El calendario de los judíos es preservado en un sistema lunar. El calendario etíope se guarda en un sistema solar. Y aquí, las buenas nuevas son que nosotros no hay día y no hay noche, porque somos llamados por la luz del universo. Nosotros somos, nosotros somos quienes reflejamos esa luz. No hay día, no hay noche, no hay temporada. Bendición a nosotros, para siempre. Ahora, el segundo año nuevo, empieza lo que son las celebraciones. El calendario religioso. Ahora vamos a explicar un poco, bueno, solamente a señalar a donde corresponden estos inicios del año. Si pueden ver, donde dice Levi, Levi y Zebulán, esto es el inicio del calendario civil. Alrededor de estas áreas, es el año nuevo etíope. Y un poquito más hacia abajo, es el año nuevo, de los que dicen ser judíos. Si voltean a, si están viendo en la pantalla, a su izquierda, que viene representando el oeste. Donde ven Asher, Naftali, ven a Jesús Cristo en la cruz. Esto, es alrededor de esa área, es el empiezo del año nuevo religioso. Es fásica. Es pascua. Ahora, como dijimos, no nos vamos a ir en mucho detalle. Queremos guardar los detalles para otra presentación, así no alargar esto tanto. Pero sí queremos ayudar a algunos a pensar, bueno, no a pensar, pero queremos a guiar a unos a entender por qué esto es. La caída del hombre es representada en el empiezo del año civil. Los cielos reflejan la misma experiencia que el hombre, que sea su voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Esto es el inicio del año de la civilización, se podría decir, civil, entrando a oscuridad. Pero de las tinieblas o de la oscuridad, resplandece la luz. Ahora podríamos decir que esto es el nacimiento a la carne, al pecado. Porque en cuanto nace uno, desciende a la oscuridad. Y de esa oscuridad, al otro lado, 180 grados contrario, empieza el año nuevo religioso. Esto es cuando uno es iluminado en la cabeza. Saliendo llamados del oriente, brotando en primavera en el oeste. Resucitando de esa muerte. Esto inicia lo que es uno ya nacido de nuevo, arriba, en la cabeza. Por cuál razón uno ya ha crecido suficiente para poder guardar las fiestas religiosas. Esto, si pueden ver, como está acomodado todo, donde empieza el año nuevo religioso, que es donde dice Asher, donde está Cristo en la cruz. Entonces, aquí empieza la cabeza. Y debe haber un hombre o una mujer entre el círculo. Y si se pueden imaginarlo, porque esto no lo agregamos, los pies finalizan en donde está Jesús Cristo lavando los pies a su apóstol, su discípulo. Y correctamente, se pueden imaginar que existe en esa área donde está Levi, Levi y Zebulan. Es otro tipo de empiezo. El empiezo en el año civil es el empiezo de acuerdo a la carne. En una interrelación entre el hombre y la mujer. En la cual han concebido un hijo, según la carne. Y ahora vemos que en Asher, en el año nuevo religioso, empieza el nacimiento de arriba, de los cielos. Nacido de nuevo, en espíritu. Creo que esto es suficiente por lo pronto. Al menos para saber que hay dos calendarios a los cuales guardamos. Y hay dos diferentes empiezos. Bueno, si vamos a finalizar con esto. Esperen la siguiente presentación para ir en detalle acerca de la significancia de lo que lo rodea. Todo lo demás pues. Gracias. Shalom.